Para que me entiendan, les voy a contar bien Cómo fue que la conocí, fue horrible, fue horrible ¡Dame el tesoro! Polola, polola, polola Tú eres una guerrera, tú eres una campeona Polola, polola, polola Tú eres una malvada, tú eres otra sola Polola, polola, polola Roba corazones, tú eres una ladrona Polola, polola, polola Si esto es un atraco, aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Tengo la pistola Arriba la mano, que tengo la pistola Tiene monte, traigo el machete Quiere juego, traigo el juguete A la chimenea, le damos leña Leña, leña, uy, la cigüeña Ella nos busca más, no va pendiente de nada Tiene la carita, tiene el cuerpo ideal Robando corazones, es una profesional Pendiente de nada, pendiente de nada Ella nos busca más, no va pendiente de nada Tiene la carita, tiene el cuerpo ideal Robando corazones, es una profesional Pendiente de nada, pendiente de nada Polola, polola, polola Tú eres una guerrera, tú eres una campeona Polola, 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 polola Tiene un malvada, tú eres otra sola Polola, polola, polola Roba corazones, tú eres una ladrona Polola, polola, polola Si esto es un matraco, aquí tengo la pistola Roba, polola, aquí tengo la pistola Roba, polola, aquí tengo la pistola Roba, polola, aquí tengo la pistola Arriba la mano, aquí tengo la pistola Ella no roba tu cartera No quiere tu carro Ni tu reloj, ni tu zapato Ella te roba el corazón Cuando te hace el Chiqui, 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 chiqui ¡Bolola, polola, polola! ¡Todo al corazón y muerda la rosa! ¡Bolola, polola! ¡Sito un matraco y tengo la pistola! ¡Bolola, polola! ¡Y tengo la pistola! ¡Bolola, polola! ¡Tengo la pistola! ¡Bolola, polola! ¡Tengo la pistola! ¡Primer intento! ¡Métele lento! ¡Y quién es por mi telo! ¡Tú quiénes meto, meto, late! ¡Quién es la tela! ¡Coco, quién es coco, coco! ¡Siete, quín te mete, quín te mete, quín te mete, mete oro! ¡Quién es oro! ¡Dame el tesoro! ¡Segundo intento! ¡Métele lento! ¡Y quién es por la lola, meto, quín es meto, meto, late! ¡Quién es late, late, poco! ¡Quién es coco, coco! ¡Siete, quín te mete, quín te mete, quín te mete, mete oro! ¡Quién es oro! ¡Dame el tesoro! ¡Hey! ¡Suele volumen y y aquí! ¡Esta vida es como la gripe! ¡Canta como los dioses! ¡Baila como la diosa! ¡Aplausos! ¡Con tanto perro! ¡Aplausos!